Si, tenemos que aprovechar carnal, escúchame bien, esas acciones se van a valorizar, si no lo compramos ahorita que está en el precio bajo, vamos a perder la ganancia, si, escuché rumores que son el 30% ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, 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 te estoy escuchando, ah, espera, dame un momento Julian, ¿qué pasa? Cariño, que ya estoy lista para nuestra cita de aniversario, ¿qué solo olvidas? Ah, el aniversario cariño, si, amor, yo creo que tenemos que posponerlo para el otro año, con Julian, mi socio, tenemos una oportunidad de negocio, si no lo hacemos hoy, nos van a ganar, tenemos que ir un paso adelante, si, por favor, el otro año cariño, tengo que seguir trabajando Ay, Fernando, ¿es en serio? Tú lo único que piensas es en la lana y en la lana, ¿y en dónde quedo yo? Yo soy tu esposa y tú no me das el lugar que me merezco, Fernando, solamente piensas en trabajo y este es el cuarto aniversario que me haces lo mismo, eh, Fernando Por favor, por favor, Carolina, no sigas diciendo mamadas, tú sabes muy bien que gracias a mi trabajo tienes lo que tienes, tus joyas, tus viajes de lujo, tus bolsos de 70 mil dólares, así que no me sigas hinchando los huevos, ¿sí? Déjame trabajar en paz Sí, ya sé que me estás dando todos estos lujos, pero a mí me hace falta un hombre que me dé tiempo de calidad, que me preste atención y no como tú, Fernando ¿Ah? William, sí, ¿cómo vas? Disculpa, acá tengo un pequeño inconveniente, sí, ok, entonces tenemos que comprar todo antes de que los gringos nos ganen, ok, tenemos que representar 100% México y Latinoamérica ¡Pinches gringos! Ok, compra todas las acciones ahora, güey Ay, no, madre, es que de verdad, yo no sé qué me hace hacer con Fernando, está obsesionado solamente con el trabajo y con la lana y además de esto, madre, es el cuarto aniversario que me hace lo mismo Sí, madre, y además de eso tampoco me hace el mantenimiento, yo necesito un hombre de verdad ¡Señorita! Vengo a arreglar el auto, ¿me puede abrir? Este sopeco, ¿acaso no ves? La pinche puerta está abierta, síguele más bien Señorita, ¿usted es que es bruta o qué? ¿No ve que esta es la puerta vehicular? Necesito una peatonal Ya deja la pentejada y sigue por esa puerta, sí, es lo mismo Uff, hasta que por fin termino ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Me presta un baño! ¡Señorita! ¡Disculpe adentro, necesito un baño para limpiarme! ¡Señorita! ¿Cómo escribí de mal esos ricos? ¡Ay, pero qué casa tan grande y no tienen un baño! Estos ricos, ¿cómo van a ser el dos? ¡Ay Dios! ¿Pero qué tiene que ver un baño? ¡Ay, señorita! ¡Disculpe! ¡Pinche imbécil! ¿Usted qué hace aquí? Devenía estar abajo arreglando el auto, no aquí ¡Lo estamos haciendo! ¡Pero es que necesito un baño! ¡Qué pena con usted! ¡Ya me retiro! ¡No, no, no! ¡Espera un momento! ¡Venga! ¡Venga! ¿Me va a prestar un baño? Sí, sí, claro, yo le presté el baño ¡Qué pena con usted, ¿verdad, señorita? Tranquilo, tranquilo, no se preocupe Señorita, qué pena, de verdad, yo solo estaba prestando un baño Tranquilo, usted no se preocupe, ya se lo presto Ya que terminó el mantenimiento, ¿será que me podría hacer el mantenimiento a mí? ¡Señorita, venga para acá! Gracias por el servicio, eso, muy bueno Señora, cuando quiera repetimos Listo, háganle, eso sí ¡Shh! En silencio, que nadie se entere de esto Porque donde alguien se entere, hago que lo despidan y se quede en la pinche calle ¡Psicópata esto! Amor, me salió un viaje de negocio de imprevistos Sí, tendré que estar cuatro días en Puebla Cerraré un par de negocios y volveré pronto, ¿de acuerdo? ¿Acaso no te acuerdas qué fecha es el día de hoy, Fernando? ¡Órale, pues claro que sí! Es 21 de julio, ¿me crees? ¿O penco o qué? Así que, no demoro Solo tres días, sí, dame chance Por ahí cuatro, cinco, una semana Sí, es 21 de julio, el día de mi cumpleaños Pero ya no me importa Vete a cerrar tus negocios que tienes Y a ganar muchísimo dinero Igual, ya estoy acostumbrada a quedarme sola No te preocupes, cuando vuelva vamos a celebrar tu cumple Uy, sí, más bien, el plomero sí va a venir El plomero ya viene, en unos 20 William, ¿cómo vas? Sí, ya nos vemos, ya me estoy saliendo de la casa Ok, ya sabes Aparte de negocios, vamos también con las chicas malas, ¿eh? Hola, buenas tardes Sí, buenas tardes Su esposo me dijo que tenía la cañería tapada Me vengo a destapársela Ah, ¿os es el plomero? Ah, claro que sí, sí, ándele Pase, pase Ya le digo Listo, doña Ahí quedó funcionando bien Arreglo con usted o con don Fernando No voy a arreglar con don Fernando, no hay problema Pero se me estaba olvidando En el baño de la habitación principal tengo otro problemita A ver si me puede colaborar Ahora sí, mi doña Pues vamos, muéstrame qué es que hay que arreglar Usted sabe que a mí me gusta la chamba Sí, es por aquí ¿Y dónde es el problema, mi doña? Eh, sígan, es por aquí, señor Pero si acá queda el baño Sí, sí, pero venga, sígan, es por acá ¿Tiene lavabanos acá? Ajá Ahora, ¿qué pinche chingado le pasó a esto? Ay, ¿ahora qué le pasa a esto? Por Dios, funcione ¿Qué le pasa a esto? Ay, no puede ser, ahora se dañó No Tendré que llamar a Fernando Entonces, ¿para qué mande a alguien para que arregle esto ahora? Ay, ¿qué? Hola, Fernando Ya sé que andas muy ocupada Siendo tus pinches negocios Pero necesito que me envíes el contacto De algún pinche técnico Que venga y me solucione el computador No está funcionando Así que porfa, envíamele y yo lo llamo Y tú sigue haciendo tus pinches negocios Gracias Ay, Dios, lo que faltaba que el técnico no conteste Porque se ha demorado tanto en llegar Ahora No, no, contesta ¿Y así sería ya? Hola, muy buenas tardes Muy buenas tardes, señorita Escúchame, es que estaba un poco perdido ¿Perdida? Perdida estaba yo en esos ojitos verdes que usted tiene Gracias, señorita Pero me podría indicar dónde está el computador Qué pena Claro que sí, siga Acompáñeme Pásale, pásale Sígane, es por aquí Aquí está el computador Que hay que reparar Muy bien, señorita Pero yo no veo ningún computador Por aquí, ¿estás segura que está en la habitación? Pues obvio que estoy segura Señorita, ¿qué está? Madre, es que estoy muy preocupada Sí, es que Fernando no demora de llegar de su viaje Y se va a enterar de que estoy embarazada Pues el problema es que No sé quién es el padre No sé si es el padre Sígane No sé. Bien.